La película de Star Wars Los Últimos Jedi contiene muchas cuestiones controversiales, por lo cual los fans de Star Wars están divididos en su opinión respecto a esta entrega. Pero las cuestiones que involucran a la trama, los giros y el desarrollo de los personajes pueden ser muy subjetivas. Hay personas que se sintieron fascinadas por la película y hay gente que simplemente la detestó. Pero en este video voy a hablar de algo más objetivo, algo que se puede comprobar. Y esos son errores que tiene esta película respecto al canon establecido del universo de Star Wars, en específico al despertar de la fuerza. Y hago la aclaración que me refiero a la novela, no a la película. Que bueno, como hay tanto material que es canon de Star Wars, se puede entender que surjan ciertas contradicciones en las películas. Pero vaya, esa es la historia que justo precede a la historia de la película, aunque solo se trate de su versión novelizada. Y en el caso de Rian Johnson, el escritor y director de Los últimos Jedi, si tu trabajo es continuar fielmente la historia, podrías tratar de evitar estas contradicciones. Que bueno, probablemente ya tenía listo el guión cuando salió la novela, pero pudo haber hecho ciertos cambios para tener coherencia. Y en cuanto a estas contradicciones, hasta el momento he encontrado dos. Pero si saben de más, por favor escríbanlas en los comentarios. Entonces aquí van las dos contradicciones que encontré entre la película Los últimos Jedi y la novela del despertar de la fuerza. Creo que es algo evidente, pero les advertiré de cualquier forma, habrá spoilers. Entonces la primera contradicción que encontré puede parecer mínima, pero lo peor de todo es que cuando ocurre en la película se siente medio extraño. Y es que al final de la película vemos que Poe conoce a Rey. Yo me hubiera imaginado que se conocieron la base rebelde. Y en efecto, así ocurre en la novela. Después de que BB-8 y R2-D2 forman el mapa para encontrar a Luke Skywalker en el despertar de la fuerza, en la novela, Rey y Poe se conocen. Y por la forma en que está escrito, nos dan a entender que a Rey le gusta Poe. Entonces, si Rey y Poe se conocen al final del despertar de la fuerza, ¿por qué incluir una escena en la película de Los últimos Jedi, al final también, donde se vuelven a conocer? Es algo que obviamente no tiene sentido. Ahora, la segunda contradicción que encontré podría resultar que no es una contradicción dependiendo de lo que ocurra en episodio 9. Y es que en la película de Los últimos Jedi descubrimos quiénes son los padres de Rey, y son gente sin importancia al parecer. Y no solo eso, sino que la abandonaron. Y por la descripción de estos padres, nos dan a entender que no les importaba a Rey en absoluto. Ahora, en el libro, cuando Rey tiene su visión, escucha una voz que le dice, quédate aquí, volveré por ti, volveré cariño, lo prometo. Y aunque no pueda firmar con total certeza de que estos son los padres de Rey, lo más probable es que se trate de ellos o al menos sea una figura paterna o materna que tuvo Rey en su infancia, aunque no necesariamente tenga un vínculo biológico con ella. Y bueno, quizá esté equivocado, igual es una voz que escucha del futuro, pero tiene más sentido que sean los padres de Rey. Ahora, esto no podría ser una contradicción si resulta que Kylo Ren en realidad le mintió, pero por uno de los temas centrales de la película y otra instancia que suceda al final de la película, donde el niño agarra la escoba con la fuerza, sí tendría sentido que los padres de Rey no fuera nadie, por lo cual esto es una aparente contradicción, pero en episodio 9 puede resultar que no contradice nada. Ahora, en el pasado, cuando el universo expandido Star Wars era canon, la forma en que se resolvían estas contradicciones, que llegaban a suceder, es que había una jerarquía de canon. Las películas de la saga principal, episodios 1 a 6, tenían supremacía sobre el canon. Esto significaba que si un cómic o un libro contradecía algo que sucedía en las películas, lo que ocurre en las películas permanecía como canon y esos elementos de esos cómics o libros ya no. Y había cinco niveles de canon, pero no voy a entrar mucho en detalle en eso. El caso es que cuando Disney compró Star Wars, según ellos, no iba a haber contradicciones en el canon, que simplemente existirían dos clasificaciones, leyendas, que es todo el material previo, que ya no es canon. Y luego, por otro lado, tendríamos todo el material que sí es canon, que simplemente se llama canon, al cual no le asignaron jerarquías porque pensaron que no habría contradicciones. Pero como vieron, ya las hay, al menos una. Y si Disney de verdad quiere que los fans estén interesados en el universo de Star Wars, deberían tener más cuidado en este tipo de cuestiones, pues lo único que van a causar son más y más decepciones. Y esto justo ocurre con los que son más fans de la saga. Son personas que invierten más tiempo para aprender de este universo. Y si este tipo de contradicciones se vuelve algo recurrente, poco a poco perderán a sus fans. Y ya a un nivel personal, no lo digo por mí, yo no soy un ultra fan de Star Wars. He leído cómics, visto programas de televisión, jugado varios videojuegos. Y eso que no soy mucho de videojuegos, pero me la podía pasar horas jugando Star Wars Galaxies, que si no lo conocieron, qué triste, porque ya no existe. Vaya, sí creo que sé bastante más que solo los que ven las películas, pero hay mucha mitología de Star Wars que no conozco, y sobre todo el nuevo canon. En fin, solo espero que Disney no se olvide de esos fans, que sé que son varios. Y aunque las contradicciones que mencioné puedan parecer mínimas, creo que ayuda a entender un poco por qué a los fans no les gustó la película de Los Últimos Jedi, o por qué hubo tanta división entre los fans. Aunque sé que esa división se debe más a cómo manejaron a los personajes de la trilogía original. Pero bueno, ustedes díganme qué opinan de todo esto. Y si saben otras contradicciones dentro del nuevo canon con esta nueva película, también coméntenlas. Dejen sus dudas y comentarios abajo. Y como siempre, yo soy Larry The Scroll, y si les gustó este video, denle like y compártanlo con sus amigos, fans de Star Wars. Y si quieren ver más videos como este, suscríbanse. ¡Gracias! ¡Gracias!